Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas a esta entrega especial. Me llamó la atención a este grupo de turistas disfrutando del baile en una estación de combustible ubicada en la Autovía de Samaná, República Dominicana, en la provincia de Monte Plata. La República Dominicana cuenta con atractivos especiales que llaman poderosamente a la atención de ciudadanos y ciudadanas de otras naciones. Nosotros, en Inmobiliaria Britia Asociados, hemos tenido el privilegio de ser el instrumento utilizado por muchos ciudadanos y ciudadanas de otras naciones para comprar fincas, casas o apartamentos. El turista que viene a este país no se quiere ir, es que contamos con un país más hermoso de la región del Caribe. En Inmobiliaria Britia Asociados, queremos ayudarte a cumplir el sueño de tener tu casa o finca, apartamento. Contáctanos a los números que aparecen en pantalla y con gusto te atenderemos.